Competencia se alinea con los pisos turísticos La Comisión Nacional de los Mercados y la competencia CNMC se alinea con las viviendas turísticas. En contraposición a los hoteleros, niega el encarecimiento del mercado y culpa al turismo en general del malestar vecinal. Por otro lado, el PP acusa al Consejo de dificultar la legalización de los pisos turísticos por la confusión que la nueva ley suscita entre los técnicos municipales.